Muy buenas amigos, bienvenidos a todos y a todas, bienvenidos todos a mi canal, espero que estéis todos muy bien y bienvenidos a un nuevo juego de terror, llamado Prisión Abandonada. Vamos a darle, a ver qué tal va. Pues estamos dentro de una celda, ¿no? Por lo que se ve. Cerrado, ¿no? Leer. Toma la llave de tu celular y encuéntrame. Será toma la llave y tu celular. Un preso. ¿Hola? ¿Cómo saliste? Este lugar es una pesadilla. ¿Puedes ayudarme a mí también? ¿Puedes ayudarme a mí también? Ok. Aquí no hay nada, ¿no? Un tipo raro, ¿no? Bueno, ¿tiene miedo igual que yo? Cerrado. Cerrado. Ok. Yo creo que tendremos que ir hasta el fondo, ¿no? Estos son los baños. ¿Qué siniestro, gente? ¿Qué siniestro, gente? Las duchas. Parece que no hay nada. Librería cerrado. Librería cerrado. Cerrado. ¿Y esto? Hostias. Abierto. Mira aquí una llave. Esta llave es para la celda 001. De acuerdo. Pues esta es la llave, creo, para el que nos ha pedido ayuda, ¿eh? Yo diría que sí, ¿eh? Hostias. Uf. Vamos a ayudarle, ¿no? Dios. Qué miedo, chaval. Oh, oh. Lo han matado. ¿Quién lo ha matado? Si estaba aquí dentro. Esto no me gusta nada, ¿eh? ¿Te dije yo que salves a alguien? Mira lo que hiciste hacerme. El código es 666. 666. Hostia. Pelos de punta, ¿eh? Lo han matado por intentar ayudarle. Hostias. Qué turbio. El código es 666. O sea, tiene que haber aquí una puerta con un código. O sea, el azar al fondo. Una de estas rejas ha salido ante un tipo, ¿eh? Qué miedo. Pelos de punta. Vale, está introducido solo. Perfecto. El problema. Que no veo absolutamente nada, amigos. Pensaba que tenía el móvil, tío. Una linterna. Aquí pone 014, ¿no? Ahora tienes una linterna. Presiona F para encender linterna. 014. Vale, ponía 014. Eso será una pista. 020. Vamos a buscar la 014. 17. 16. La 15. Hostia, yo creo que es esta, ¿eh? Esta es la 14. Que no tiene el número. Hostias. Sangre o manchas de pintura. Esto no me gusta nada, ¿eh? Pero nada de nada. Dios. Me temo lo peor. ¿Hola? Hostia. Hostia. Hostias. Hostias. ¡Uy! Hay otro ahí ¡Hostias! Ya lo pillo al fondo ¡Hostias! ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Cierra, cierra! ¡Uff! Así me cogen Así me cogen Finalmente Fuiste liberado ¿Qué cojones? Nunca abandonarás este lugar, ¿no? Fin ¡Hostias! ¡Buen juego de terror, eh, gente! La verdad que me ha gustado mucho Ponerme en comentarios que os ha parecido este juego A mí la verdad que me ha gustado mucho Me ha puesto los pelos de punta, ¿eh? Y he estado casi todo el tiempo en tensión Pues nada, gente Nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor ¡Chao! ¡Gracias! A... ... Gracias.